Gracias, grande. Hemos encontrado hacks en un miembro de Perú, en este caso de Damage, 100% verídico, me refiero, se han encontrado. Y antes de empezar la llamada vuelvo a repetir lo mismo que he repetido antes. Me quedo con las palabras, Spavi, que me comentó el compañero Wicked, Agudinales, que son los responsables en todo esto. Vuelvo a repetir lo mismo, lo voy a repetir igual. Entre lo que te diga una persona y lo que te diga el PC, siempre te quedas con la información del PC porque es el único que no te miente. El PC no te va a mentir en la información que tiene, pero la persona sí, la persona sí que te puede mentir, pero los datos que te muestra el PC, eso no se puede pensar diferente o opinar diferente. Son los datos que tiene tu computadora o los ejecutables o todo lo que se tenga. En ese sentido, vamos a empezar ya. Taitasi, muchísimas gracias por los seis meses. Besitos también para ti, tú sí que eres una grande. Taitasi, espero que estés muy bien y te recuperes. Un beso enorme para ti. Vamos ya a llamar a los compañeros. Muy buenas, Leonel, Ignacio, Rosa. Muy buenas, Bey. Vamos a iniciar la llamada. Está Wicked, está Wicked, Ale. A ver. Vamos, a ver. Muy buenas, Mendio, bienvenido. Hola, chicos. Hola, ¿te escuchas bien? Sí, de hecho, un momentito que os voy a tocar el volumen. ¿El mío o el de...? El tuyo, el tuyo. No, no, no hace falta, ¿eh? Ok. A ver, vale, pues en principio ya. Vale, en principio ya. Bien, pues, chicos, me refiero, os dejo la palabra a vosotros, ¿vale? Tenemos, pues eso, unos 20 minutillos más o menos para comentar todo un poco. Arranca el Mundial. Y si queréis vosotros comentar cuál ha sido el procedimiento desde el día número uno. Ahora le dejo el link del video. Que es lo que ha pasado desde el día número uno y cómo se ha llevado este trabajo, que ya te digo, nosotros hemos tenido muchas reuniones, hemos trabajado juntos, pero todo el mérito y todo el trabajo es para vosotros, ¿no? Así que os dejo para que habléis. Muchas gracias, Reu. Bueno, arranca, Agudinale, que empieza con A. Primero nos presentamos, este. Para que se conozcan las voces de cada uno. Yo soy Agudinale, alias el robot mejor programado de Jeud, y dicen por ahí. Y bueno, yo soy Wicked, alias el Wickedcito para la gente, ¿sí? Nada, me dedico a muchas cosas, así que... El video de Wicked, ahí lo tienen, ¿eh? Primero, este... Dale, Agudinale, arranqué. Quiero pedir, este, ante todo, ante toda circunstancia, situación, todo lo que ha pasado, a ver, para nadie es fácil, para nosotros fue difícil desde muchos aspectos, y queremos pedir respeto hacia todos en el chat. Vayan y hagan lo que quieran fuera de aquí, pero en el chat, por favor, voy a pedir respeto por el bien de Jeudi, porque, a ver, quieran o no, él está poniendo todas las ganas en esto, y hay que agradecerlos, porque Jeudi nos está brindando este show y este espectáculo, y no la pasa bien con estas situaciones, y quiero pedir respeto y cariño para Jeudi, así que... Hugo, espame en corazones. Gracias. Ahora. No, no, Jeudi, gracias a vos por... No, la verdad que gracias a ti, Reu, por ponerte todo lo que es la comunidad de DVD al hombro, y son inconvenientes muy fuertes que tenés los cojones, como dicen los españoles, de poder enfrentarlo, y... Yo era Reu, dice... Y darle duro a todas estas situaciones. Creo que eso es muy valiente de tu parte, es algo que lo tiene que reconocer todo el mundo, incluso la comunidad de DVD, no sé si... Perdón, pero incluso hasta el propio Behavior te tiene que dar las gracias por el enorme trabajo que estás realizando, así que yo también estoy agradecido con formar parte de la organización, y nada, eso. Muchas gracias, Reu. Gracias a vosotros, que, bueno, como ya os comenté, realmente llevamos mucho detrás, ¿no? Muchas reuniones, muchas horas, y muchas cosas que obviamente se desconocen, ¿no? Así que, oye, muchísimas gracias, y también sin vuestra ayuda, pues no habría sido posible. Sinceramente, porque esto ha requerido mucho más que el año pasado, en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Así que... Exactamente. Sin este nivel de seguridad no lo agarraba nada más. Esto incluso se podía haber ido al trastre rápidamente, porque es imposible. Así que, gracias, y nada, os dejo a vosotros que habléis, y con total libertad, lo sabéis de sobra. Bueno, al principio fue un poco extraño, porque la gente, en vez de mandarme a mí o a cualquiera de los que estábamos detrás, solía enviarle a Sheudi, o a veces publicar cosas en internet. Entonces, encontrar a veces el primer caso, el primer avance a analizar, era difícil. Yo sentía que muchos no confiaban en mí, que era el que primero estaba junto con aquí, mi compañero, así yo, haciendo los chequeos. La gente como que no confiaba pleno en nosotros, y en el sistema que ya Wicked había creado previamente, ya habíamos probado. A partir del primer chequeo que yo suelo hacer, que noto jugadas extrañas, más allá de las que se han hablado en internet, en los clips, empiezo a decir, esto me huele. Lo primero que hice fue, mira Wicked, esto me huele a mí. Mira Sisyosis, esto me huele a mí. Esto está Sharo. Antes de llevar el problema a Sheudi, porque hay muchas cosas por detrás que no se ven. Entonces, hay que trabajarlo paso a paso, segundo a segundo, todo anotado, registrado, para que esto salga bien. La segunda vez, cuando ya me llegan informes, quejas, entonces ya es más fácil, porque la gente me empieza a colaborar con su información. Y ahí yo noto, che, ¿por qué estos archivos que me ha brindado la computadora de esta persona son iguales? Para mí ahí hay algo. Entonces, después de hablar con Sheudi, tomamos la decisión, y hablar con Wicked, porque estoy hablando mucho más con Wicked que con Sheudi entre la semana, porque los horarios con Wicked nos coinciden a pleno. Tomamos la decisión de que meterlo, incorporarlo al Wicked en la parte de los chequeos, porque, a ver, era muy, se saturaba mucho, éramos cosillosos, éramos dos, y chequear a cinco personas al mismo tiempo no era lo suficientemente eficiente, se tomaba mucho tiempo. Y había veces que la gente, los jugadores como que no entendían cómo iba, ya habían hecho tres chequeos y todavía les costaba, y es como... Era pesado, era difícil. Sacando eso, cuando Wicked se incorporó, empezamos a tomar otras medidas y otros puntos de vista de cómo analizar. Y ahora nos servía solo el esto es igual a esto y los clips, porque los clips solo uno puede decir, ¿qué jugada hallara? Y punto. El clip no pasa más de eso. Entonces nosotros teníamos que llegar más allá y junto a lo que Wicked me brindaba, porque yo era el chivo, por así decirlo, que estaba ahí haciendo los chequeos, porque si Wicked entraba, iba a querer ir a los golpes. Y quizás no era el momento, muchas veces pasa de que uno sabe que no es el momento para sacar toda la cara porque no tenemos todas las pruebas. En la partida de Argentina, notamos, ya con toda la última actualización, todos los componentes que tenían y las cosas extrañas, de los cuales algunas ya habían cambiado y habían mejorado. En la siguiente partida, cuando curiosamente esta persona no va de killer, notamos que algo faltaba en todas sus cosas, algo faltaba. Y dijimos, es ahí, ahí es donde hay que buscarlo. Estuvimos todos planeando las situaciones para llegar a este punto y decir, este día, si está dicho objeto, atacamos. Si no, hay que rebuscársela como pueda, pero no puede pasar más de esto. La gente nos había brindado ya el apoyo de la semana. Sí, la confianza. Geudi ya estaba en las últimas porque, a ver, imagínense todos los mensajes que ustedes ponen aquí en Twitter, Instagram, Facebook, lo que sea, y que a Geudi le bombardean esa cantidad de mensajes al privado. Me he despertado hoy con 268 mensajes privados en Twitter. ¡Guau! ¡Ármate la locura! Capaz que podría haber sido más. O sea, para que la gente se imagine la magnitud de que, a veces, entorpecen, sin querer, por cuestiones que hay muchas cosas que nosotros estamos viendo de atrás, que estamos trabajando paso a paso y no podemos decirlas porque nos cagamos nosotros mismos. A partir de que yo, ese día, contra Uruguay, dije, está el componente que faltaba en el partido anterior. Aquí está. Se lo mandé a Wicked y Wicked entró. Hizo lo que habíamos planeado, organizado, charla practicada, todos los puntos de vista. Y ahí es cuando entra el Wicked a hacer su famoso la última bala. La última bala, ¿no? Lo de la última bala la gente no lo entiende, pero fue algo que le pedimos a los demás países, por así decirlo, que por favor nos brindaran la oportunidad, porque tenemos una bala de alto calibre, creo que fue lo que dije. Y esa última bala es Wicked, ¿no? En ese sentido. Así que digamos que disparé la pistola con Wicked dentro. Y dio en el corazón. Dio en el clavo, dio en el clavo. Bueno, tal como dice Reudi, ya veníamos con varios chequeos. Hemos notado muchísimas anomalías por parte del jugador de Damage, ciertas manipulaciones en ciertos aspectos de los archivos, su uso de memoria RAM era muy elevado comparación del resto. Tenía aproximadamente 8 GB de RAM de uso, mientras que todos los demás jugadores eran mucho menos. No voy a dar detalle de eso, pero a ver, a veces hasta triplicaba, cuatriplicaba, que triplicaba lo que hacía Damage. A su vez se encontraron como ciertas mentiras en ciertos aspectos. Nosotros mandamos ciertas actualizaciones. Obviamente que no todos tienen el mismo archivo y demás, sino que obviamente nosotros no podemos gastar todas las balas de unas o lanzar todas las municiones de unas, porque ¿qué pasa? Se pueden aprobar la aplicación, ven cómo counteriarla, ven cómo manejarla y demás. Entonces, obviamente, que nosotros lo vamos manejando poco a poco desfragmentando poquito a poquito para ir obteniendo cada vez más información. Es un trabajito de hormiga. A raíz de lo que pasó con Damage, hemos encontrado esta anomalía, que faltaba un dispositivo faltante, y estábamos esperando hasta que él lo use. Justo contra el partido contra Uruguay, hemos detectado que este dispositivo era el que se conecta nuevamente, y ahí es cuando empezamos a hacer los respectivos chequeos. Empezamos a chequear que le reiniciamos la PC, y notamos que el pendrive desaparece. Entonces, ahí es cuando terminamos las partidas y demás, y ahí es cuando yo separo Damage y le hago lo que es el chequeo, que es lo que se muestra en el video público. Video que tienes que compartir. Bueno, si me puedes pasar el enlace también por privado para yo compartir a los chicos, porque es un video de 47 minutos o 40 y pico, en el cual podéis ver detalladamente todo. Vale, todo, las pruebas, PC, comparaciones, absolutamente todo. Entonces, si me lo puedes pasar por aquí, y ya sigue hablando tranquilamente. Ahí te lo paso, a ver, ahí está. Vale, y yo lo comparto ahora para que la gente lo vea, perfecto. Perfecto, bueno, a lo largo del chequeo contra el jugador Damage, él constantemente se está contradiciendo, que no tiene un USB, que es el celular, el celular hace de todo, el celular es segundo monitor, también es USB, también es Stream Deck, o sea, es muchas funciones, y siempre a medida que yo le iba desfragmentando la información, él la iba como dando a valer, pero a su vez pisándose con su información anterior. No sé si me explico bien. Sí. Entonces, nada, llega el momento que lastimosamente yo pierdo la paciencia, hay que, a ver, a mí es muy difícil que me saquen la paciencia, pero bueno, en este momento, si no tan fuera de paciencia, lastimosamente fue mi manera de reaccionar, era mi primera vez que hacía algo así. Entonces, pues nada, me salgo de mí mismo, y le empiezo a decir a Damage que veamos juntos, yo ya sabía dónde tenía que apuntar, por eso mi revisión cuando entro a su PC, solamente me lleva más de 10, 15 minutos, porque yo ya sabía dónde estaba el inconveniente. Entramos a su PC, y encontramos que su pendrive, que es donde tenía el ejecutable para usar el cheat, estaba formateado. ¿Sí? Antes de que yo ingrese a su PC, él decide formatear el pendrive para que yo no tenga acceso a él, o no pueda obtener esta información. Pero pasó algo ahí. Ahí pasó algo mágico, que empieza el modo juguetón. Yo le paso una aplicación, que es para recuperar la información y demás, para saber lo que había borrado, y ahí empezamos como una disputa, porque se veía que se conectaba y desconectaba el pendrive, se conectaba y desconectaba el pendrive, y esa circunstancia a mí me enojaba mucho, hasta que, como en el octavo o noveno intento, podemos concluir con la revisión, y encontramos los ejecutables, que a su vez estos ejecutables, son los mismos que estaban en los registros que habíamos encontrado. Lo que hacía este ejecutable puntualmente, mediante los registros de Windows, es que al momento de ejecutarse, reemplazaba su nombre, o sea, su nombre era completamente aleatorio, en el cual cuando se ejecutaba, cambiaba de nombre este dispositivo como para protegerse, y a su vez se encriptaba, haciéndose que mediante el sistema, no se reconozca, pero mediante nuestro sistema que estamos implementando, en el torneo, sí lo podemos detectar. Hemos encontrado la cantidad de ejecutables, para mí a nivel informático, ya era lo que necesitaba, este dispositivo se encontró en varios partidos, que él había jugado, tanto contra Brasil, Costa Rica, Argentina, y demás, contra Uruguay también. Entonces, a raíz de eso, no logramos identificar específicamente, qué tipo de hacks utilizaba, ya que al generar nombres aleatorios, y nosotros no tener el conocimiento de proveedores, ni uso, ni nada de eso, pues desconocíamos, qué tipo de hack era el que estaba utilizando, y ahí es cuando un integrante de Perú, me manda mensaje, que quería colaborar con la causa, y me dice que conoce a una persona, que consume cheats y demás, que tiene mucho conocimiento, sobre el área de proveedores y demás, me mencionó también, que programa ruletas y cositas así, entonces me pide por favor, que él tiene más información, y que si lo puedo meter a la llamada, efectivamente con la información que él nos brinda, mediante los registros que nosotros brindamos, mediante la recuperación de archivos que nosotros hicimos, esta persona logra identificar, mediante creo que los caracteres, de los archivos que logramos recuperar y demás, logramos identificar qué tipo de hack era, y nada, supíamos de qué proveedor era y demás, acá está todo el contexto arriba, esto fue lo que sucedió, fue encontrado lo que es el hack en el pendrive de Damage, sin más que decir, eso fue la resolución. Yo he de decir que, lo tenía bien montado, ¿verdad? O sea, desde el desconocimiento, lo tenía bien montado, por eso confiaba tanto en ello, ¿no? Exactamente, si hablé, 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 hablé. No, no, es que sí, no es fácil encontrarlo, detectarlo de esa forma, pero el programa que hizo Wicked cumplía, rellenaba muchas falencias, que mucha gente no veía, no se daba cuenta, no notaba, entonces eso nos facilitaba a saber dónde estaba el punto, a dónde atacar, dónde era el problema. Sí. Pero es difícil. la verdad que... Exactamente. Como, o sea, como vimos a raíz de investigaciones y demás, que habían hacks que se usaban de forma interna, jamás pensábamos que había hacks que se usaban de forma externa. Externa, es que vaya locura. Exactamente, exactamente, y a raíz de eso que se encripte lo que es el pendrive para... Vale 35 dólares al mes. ...lo que es el sistema. Obviamente, por obvias razones, no vamos a dar el nombre de esta persona que dijo esto, porque no sabemos a qué se dedica, si revende cosas y demás. Por algo sabe tanto. Cuidado. Bueno, gracias por darnos una mano con respecto a esto, para lograr identificar el tipo, qué hack era, y nada, ya estaríamos reú. Y bueno, también, dar las gracias a Perú, porque Perú fue la persona, personas que también contactaron, ¿no?, para que esta persona pudiese ayudar, ¿no? Exactamente. Sí. La conclusión que hemos llegado aquí con Wicked, más allá de las ayudas, los problemas, o todo lo que haya sido de por medio, en situaciones donde un evento es de esta magnitud, eliminar a un solo jugador habilita o avala a que en un futuro, muchos equipos o países puedan defendernos diciendo, no, pero solo fue él, nosotros podemos seguir jugando. Entonces, la decisión creo para nosotros que fue la más correcta es banear a este jugador y eliminar a su equipo del torneo. Sí. Porque por todo lo que influyó, el trabajo no solo afectó a su equipo, sino afectó a toda la competencia, a muchas personas, desde lo anímico hasta, no sé, es mucho más complejo. Yo entiendo que mucha gente dicen, no, que sigan jugando, que sigan jugando, pero yo creo que no correspondería. Es más, ellos en una charla habían dicho que si esto se encontraba, ellos mismos se iban a bajar. Es cierto, es cierto, eso fue lo que pasó en la llamada cuando estábamos todos, que si se encontraba, pues que ellos mismos se bajarían. Y a ver, personalmente no tengo, ni tenemos la organización, nada en contra de Perú, al contrario, lastimosamente ha sido de Perú, podría haber sido de otro país. Y bueno, también agradecemos, agradecemos internamente que Perú, pues, nos ha dado la ayuda que hemos necesitado. pero bueno, obviamente el jugador queda descalificado y baneado de por vida en todo lo que tenga que ver. Ya es el segundo hacker, el primero fue Nea Pistea, y no tenemos nada en contra de Perú. De hecho, vuelvo a repetir, ahora vamos a hablar del resto de Perú. Yo no sé si este será el último Mundial, yo no puedo decir eso ahora mismo estando en el Mundial, teniendo la cabeza como la tengo con todo esto, creo que sería bastante feo por mi parte, pero sí es cierto que no sabemos si tendremos más ediciones, pero si tenemos la suerte de tenerla más, Perú vuelve a estar en el Mundial. No es nada en contra de Perú, al contrario, hemos tenido la ayuda, pero si esto llega a haber pasado con Colombia o llega a haber pasado con España, el país también se va afuera. No podemos permitir que un país siga participando después de lo que ha pasado, es solo eso. Efectivamente, Rebo. Sí, algo que me gustaría agregar, Jeudi, que quizás mucha gente te lo quiere decir o te lo ha dicho, quiero que entiendas que esto es gracias a vos, o sea, si vos no hubieses organizado esto hoy, ese tipo seguiría haciéndolo en otro torneo, entonces yo creo que quiero que te sientas bien con lo que ha pasado, como diciendo, lo hemos pillado, salió bien, y no el peso de decir, estuvo aquí. Claro, yo creo que es positivo, porque yo creo que nadie más va a tener los santos cojones, por lo menos si estáis vosotros detrás de esto, de intentar burlar a la organización, a los espectadores y a los propios jugadores, porque al final somos todos engañados, somos todos víctimas de esto, el trabajo es excelente, he de decir que ya desde antes había personas que han creado vídeo con el tema de que esta persona, esto no es normal que lo haga, o esto no es normal, y yo lo entiendo, pero como he comentado antes, cada persona actúa diferente, no podemos generalizar en una misma persona, somos personas diferentes, nadie somos iguales, yo en mi caso, la cautela y la paciencia, es lo que me lleva a hacer las cosas bien, y en este caso creo que, por muchas especulaciones, por muchas cosas que se digan, sí, es 100% así, vale, me parece genial, pero yo es que voy a actuar de otra forma, y es lo que hemos hecho, trabajar y actuar de forma diferente, y con el mismo ejemplo que puse antes, Wicked y Agudinale, tú vas por una carretera y ves un stop, el stop te indica que te pares, si tú sigues para adelante, es problema tuyo, y nosotros en este caso, el stop son las pruebas que hemos dado, que son los hacks 100% verídicos, y si alguien no lo quiere, pero está ahí el stop, si tú quieres hacer así, y no verlo, eso ya no es nuestro problema, pero nosotros te hemos dado, exactamente lo que todo el mundo quiere, a la hora de detectar algo, que son pruebas, de verdad, y es decir que, que la hemos podido conseguir, gracias a los chicos, que han trabajado muy duro, e incluso a las 6 de la mañana, de Argentina, porque nosotros tenemos el horario, obviamente diferente, los dos chicos son de Argentina, he podido hablar con Agudinale, y me ha dicho, eh, Reudi, párate, voy a llamar a la misma wiki, y lo voy a despertar, lo ha despertado, se ha lavado la cara, y se ha puesto en el PC, y hemos estado dos horas, tratando todos estos problemas, o sea, para que veáis el compromiso, y la dedicación, por eso, yo, me quito el mérito, yo se lo doy a ellos, todo lo que han trabajado duro detrás, que ha sido una locura, y la paciencia que han tenido conmigo, porque a lo mejor alguna vez, pues han podido tener una respuesta, que a lo mejor no querían por mi parte, o no les he respondido, por la presión que tengo detrás, que me resulta tan complicado como persona, llevarla bien, o por lo menos, porque son tantas cosas que tengo detrás, que no puedo, entonces, pues, oye, yo estoy eternamente agradecido con ellos, y para todo lo que haga futuro, obviamente, contactaré con ellos, para tenerlos ahí, porque esto es tener un seguro de vida, ¿no? Es que también, yo creo que Reudi, que al tener tanta organización, tantas cosas que tener pensado, creo que es casi obligatorio, el delegar trabajo, sí o sí, porque vas a estar pendiente, pero no tan pendiente, y esto te va a ayudar incluso, a que tu mente descanse mejor, a que puedas planear las cosas mucho mejor, con una mejor eficiencia, eficaz y demás, entonces, aquí estaremos, ¿sí? Sí, sí. Para darte una mano en lo que necesites. Si esto me pasa el año pasado, me cagan vivo. O sea, si esto me pasa el año pasado, que solo éramos yo y The Hile, que es el chico que lleva las puntuaciones, todo el mundo lo conocéis, me cagan vivo. He tenido la suerte, acá ha sido este año, que yo siempre trato de mejorar todo lo del mundial, el tema de las escenas y tal, me gusta la sencillez, y eso va a estar siempre así, pero en tema de organización, de partido, de todo, de horarios, o sea, menos mal, si no me cagan vivo este año. Así que, pues nada, agudinale, Wike, muchísimas gracias, yo no sé si queréis decir algo más. Nasa es un amigo, lo bañé yo, para que paren de pelearse, después se lo saco, es un amigo Nasa, por favor, no te pelees con Santi, ni Santi te pelees con Nasa, por favor. Agudinale, nada, nuevamente, darte las gracias, Reuli, por haber confiado en la aplicación, en haber dado la oportunidad, en seguir progresando, entre mundial y mundial, se van corrigiendo y demás, y se va progresando aún más, y también vuelvo a mencionar lo que mencionamos anteriormente, los cojones que tienes, los huevos, como diríamos los argentinos, para no tenerle miedo a lo que se presenta adelante, y ser, creo que la única organización que se puede llegar a encargar de estos casos en particular, así que, muchísimas gracias, Reu, la verdad que es para aplaudirte de pie. Bueno, gracias a vosotros, porque si no, no sería posible, así que muchas gracias, y quiero agregar el hashtag que queremos, que grande, que grande. Pues nada chicos, lo he dicho, un placer, y que muchísimas gracias, seguimos ahí, todavía en los próximos partidos, y que nada, que eternamente agradecido, ya os lo dije privadamente, lo he dicho públicamente antes, lo dije públicamente el otro día, y lo vuelvo a repetir públicamente hoy, que muchísimas gracias, por el trabajo que hacéis detrás, que es mucho, así que, gracias chicos. Gracias, y nada, vamos a darle, a darle más. Vamos a darle, ahí está. Pues venga gente, un beso enorme, y a disfrutar de los partidos, que, agudinale, se viene un Chile, Colombia, bastante duro, que el que gane, se va a estar arriba, en la clasificación. le pueden sacar el ban a Nasa, por favor, yo no sé cómo hacerlo, sé que se están matando ahí, Santi, no se la siga, o tampoco, sacale el ban, porque Nasa es un amigo, pero cada dos por tres, se agarran con Santi, eso no me gusta, eso no sé cómo hacer, apreté y lo bañé, debe estar re caliente, me la pegó, un insulto, o sea, no los insultes a ellos, los quería parar, tema aparte, pues ellos están peleando otra cosa, nada que ver con esto, bueno, Rewa acaba de decir, si esto me pasaba el año pasado, Damage me decía GG's, y es la realidad, tenemos el video del cheat, que muy posiblemente usaba Damage, que está en el stream, de, 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 de Givex, este era el video, se llama, Chod, o algo así, cheese para Dead by Day, o sea, cheese, estamos dispiendo, que es la palabra clave, para decir cheto, para decir, eh, hack, ¿no? Básicamente tiene un montón de cosas, y algo particular, que tiene algo del struggle, del wiggle, progress, yo no sé por qué, lo tilda el wiggle progress, se acuerdan que Damage se soltó solo, no entendí bien qué pasó, o qué significa, si esto te muestra, cuánta, barra de forcejeo tiene el surbi, o sea, fíjate, te puede mostrar cuánto le falta, para que se suelte, no, no sé, esto es medio extraño, bueno, tiene un montón de chetos, un montón de cosas, eh, que le puedes poner, super velocidad, y todo eso, re bravo, pero bueno, básicamente son wild hack, no sé por qué tiene este círculo, ahí con el punto, no lo entiendo bien, se ve el hitbox, de los surf, y todo, decime Chudder, eso, claro, es, digamos, el área en donde puede pegar el básico, donde apunta, y donde tiene el área de golpe, así que, mira cómo se ve el killer, mira cómo se ve el killer, algo que te hace instantáneamente, la probabilidad, vos podés ver quién es el killer, al que te estás enfrentando, su nombre, todo, no hay modo privado, ni nada acá, y es un detalle particular, que te muestra la hitbox exacta, del superviviente, exacta, mira, a ver, espera, para meter un hachazo, lo que sea, decime Chudder, dicen que saqué un poco las letras, que están tapando, quieren saber cómo se chistean los chicos, así que, perdón, perdón, me estás arruinando el show, quieren ver los hacks, a ver los hacks, a ver, pará, pasame la marca, que yo siempre pierdo, yo también quiero ser damage, fúnenme, pero quiero ganar, bueno, acá lo tenemos, se ve todo el hitbox del surbi, este cuadrado, ¿qué onda? le pegas, le pegas acá y se la da, no sé cómo es esto, mira, se ve todo el hitbox, increíble, mira vos, se ve todo, se ve el porcentaje de los motores, o sea, fíjate que hay un montón de cosas, reinteresante, que esto evolucionó el año pasado, porque ahora el killer, dice, bueno, mira, quiero chitear, pero no quiero que se den cuenta, claro, el tipo ve cuánto porcentaje tiene cada motor, ve exactamente dónde está cada superviviente, la hitbox para pegarle con hacha, con el cuchillito del tríster, para jugarle, o sea, para poner chetos, que no sean obvios, como Neapistea, que tiraba los teledirigidos, los cuchillos, que era muy, muy guaso, no vas a ver ningún killer volando y pegando hit a lo loco, porque es obvio que es cheater, o sea, no quiere ser descubierto, y ahora les voy a poner el link, mientras vamos viendo un poquito esto, le voy a mostrar el link del video de, 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 de su directo, que mostraba que este cheto tiene una versión especial con USB, para que ustedes lo vean, o sea, no es broma, hay una versión exclusiva para streamer, que seguramente es la que habrá comprado Damage, que es una versión de USB, ¿qué dice la gente, chuter? que no leí ni un comentario, bueno, primero voy, te llevo una sub de, ccase, así que, un saludito, muchas gracias por, gracias, para que activo de nuevo las alertas, porque estaba hablando, reu, gracias, gracias por tu pran, por suscribirte, a nuestro canal, dice que, hagan un chico, pausa, Meru, nos donó 10 vitazos, gracias Meru, gracias amiguitos, por todo, se dice que viendo esto, no le queda mucha cana de volver a jugar, dice, cuántas veces, no te dieron un golpe tan falso, que si lo que hubiste al lado, y se hicieron chiquero, con el dedo gordo del pie, lo desconectaba, con el dedo de gordo del pie, como dije ayer, miren, acá tenemos, el directo de Givex, lo tenemos acá, en el directo, se pone a analizar las partidas, a ver, creo que se está viendo bien, se ve bien, no estoy tapando nada, bueno, medio que lo tapa, narco, disculpa, me narco, hay tres cámaras, donde está, que muestra la versión de USB, a ver, si lo he mostrado por acá, bueno, acá, supuestamente la página, Cheof Cheats, acá te pone, en la propia página, te pone un tutorial, cómo conseguirlo, cómo comprarlo, 5 euros al reactivar, uy, está caro, acá está, esta es la versión de 35 euros, te viene con el Premium USB, wow, te viene, es la versión Premium, ¿entendés? es un paquete exclusivo para streamers, ¿qué pasa? Yo, quiero chitear, y quiero ser el más pistola de DVD, pero yo no quiero que nadie se dé cuenta, bien, ¿qué hago? me pongo el progreso de los motores, me pongo las auras, y me pongo la hitbox de los service, ya está, ¿qué más querés saber? la ventana, y todo eso, no hace falta, ya con esas tres cosas, tenés todo lo que está pasando en la partida, absolutamente todo, como ves Hugo, son programas que, ahí vengo, me esperás un segundito, le lees un poquito de comentario que ya vengo, dale a decir eso tío, voy a explicarle a la gente también esto, le pongo play, así van viendo, dale, hay muchos programas que lo que hacen es, como te digo, los mismos desarrolladores tienen estos programas, justamente lo que dicen en el juego, y algunas cosas se filtran, y lo utilizan para, usarlo como ventaja, obviamente hay un negocio negro, un negocio turbio, no podés conseguir estas cosas por, al precio básico, como decía ArseneBuggy, con la premium, mientras más, pagues, más seguridad te da, no tener, no dejar rastro, por ejemplo, no dejar, ¿cómo sería? para quitar ustedes chicos, para digamos no tener, no dejar huella, todo lo que vos hagas en la parte informática, todo deja una huella, entonces, mientras menos, a la neofo dejes, menos, más caro te sale, así que, y como ahí ven, se puede ver, se puede manipular todo, desde las auras, la cantidad de progreso, lo que habíamos visto, con el tema del forcejeo, la velocidad del killer, pero, pero como vimos, puede poner una versión, de no tocar absolutamente nada, eso justamente, para no ser descubierto, ¿no? pues la idea, esa es la, o sea, cuando vos manipulas algo, ahí te haces notar, y la idea, es que nadie sepa, que todos digan, que vos sos un pro, y que sos un pistola, y la tenés enorme, eso es lo que ellos quieren, no quieren que los descubras, ¿sí? Ahí hubo, yo recién dejé, mi mensaje, fijado, del canal de Kibet, que tengo entendido, que él se había retirado, de lo que es DVD, pero, ayer nos introdujo, un poco lo que es, el programa este, así que ahí tienen, el canal, para ver también, el, una explicación, un poco más profunda, de lo que, es el, el programa. Dicen, estaría, me hizo matar, me hizo reiquido, y lo vi offline, esta parte, que se gusta, estaría bueno, que Damage diga, uh, que peor el, el archivo, muchas gracias, en el comentario, ¿no? Hay algunos comentarios, casi todos están en inglés, casi todos están en inglés, ¿sí? Obviamente, no va a ser tan ganso, se ponen, con una cuenta secundaria, por eso, en esta clase de videos, una de las formas, de captar a los cheaters, es ver la gente, que comenta, y si sos medio detective, andar mirando, que, si algún creador, sin querer, revela alguna cuenta secundaria, que tiene en YouTube, ¿entendés? Ahí tendrás otra, y bueno, pero bueno, todo un trabajo de espionaje, estos chicos, ¿cómo va lo de Rebo? A ver, los partidos ni empezaron, así que bueno, estamos, estamos con esto, tenemos, este, acá está, acá están algunos de los chetos más que usa, bueno, tiene todo lo guaso, mirá, acá está Palet, usable, mirá, le dice cuando el Palet está para poder usarse, claro, hay un montón de cosas que no te sirven, por eso se cambian las skins y todo, se pueden cambiar en partida las skins, se pueden liberarse todos los DLC, todo lo, claro, la famosa cuenta inyectada, ah no, esto no es cheat, chicos, inyectarse la cuenta, es un cheat, te inyectas la cuenta para tener todos los DLC, las skins, los ítems, tener prestigio 100 de un día para el otro, estás cheatando, estás cheatando, amigo, no es menos, es un cheto, tenés un no, pero no veo auras, estás cheatando el juego, amigo, eso no es un chip, guiño, 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 no, no, porque es todo, todo, no hay que tocar nada de esto, hay que mantenerse lejos de esto, todo lo que tocas es sucio, un día, agarrás y te metes un cheto de no sé qué, para estar en las esquinas, al otro día te metes otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y después terminás como el de TikTok, hay uno en TikTok que vive streameando, que, 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 que chetea, que chetea, ¿quién? Uno de TikTok, ¿no? Pero no tiene, no importa, hace 20 de frente, le hace un de frente, de frente, de frente, de frente, todo el tiempo, tiene toda la saura, corre a toda velocidad, se cubre instantáneamente, se mata de risa, el tipo se mata de risa, yo, por ejemplo, había un supuesto, que no era cheater, ni nada, apareció el P100, y, en la primera partida, que se lo vio, en una de las primeras, ya estaba prestigio 100 de Claudette, ¿me entendés? Estás en la chanchada, vos sos alguien, que está en la chanchada, es así, no te veo subiendo los 100 prestigios, con Claudio, amigo, bueno, comentarios, ahí dice, un destacado, una tal estelita, corazón, estelita, como comenta, che, dice que también, hay que alejarse, de los amigos, porque también, te hace cómplice, eso es mucho, y muy importante saber, con respecto a esto, no sé, yo tengo entendido, que, el conocimiento, compartido, es, no es perjudicial, lo importante, para qué lo usas, algunos tiempos, Wicke en este caso, tenía el conocimiento de estas cosas, y hoy, es el héroe con capa, hay otros que son, héroe con capa y antifaz, claro, hay otros, como te digo, depende para que, bueno, sea, la información, de por sí sola, es información y poder, después, después está en voz, cómo la usás, si la usás para bien, para mal, o si te la guardás, y te queda para siempre, ¿só, o si te la guardás,